y que se supone que haga hoy en serio vamos promociona la bebida que se cool como siempre hermano pero con la bebida okey dokey toma una o la bebida que tal si vamos a comer corte así no tomados sensacional toma 3 1 2 3 acción acción toma 8.000 wowie que bien tenia sed y taste de pantufla sabor pantufla ah